Hola, ¿qué tal? Soy Gil Navarrete y represento a WSO2 para México y Centroamérica. Hoy les quiero platicar sobre una funcionalidad indispensable para todas las empresas, SIAM, Customer Identity and Access Management y cómo WSO2 potencia estas funciones para proveer servicios diferenciados para sus clientes y usuarios. ¿Cómo ir más allá de la gestión de acceso? A continuación les platicaré de la visión de WSO2 respecto a SIAM. En todas las organizaciones, pues sabemos que tenemos muchos usuarios, ¿no? Que pueden ser clientes, empleados, ciudadanos, otras empresas, partners, etc. El primer problema a resolver es el registro de los usuarios. Para esto tenemos varias opciones. En primer lugar, Access Management, que puede ser como Single Sign-On, por ejemplo, para ingresar con una sola contraseña por única vez y loggearnos a todas las aplicaciones sin necesidad de volverse a loggear. Acceso sin password, por ejemplo, para los dispositivos biométricos. MFA, mediante el acceso de SMS u OTP, para ingresar con una segunda clave. VIA OD, por ejemplo, para el social login o acceso con la contraseña de nuestro correo, por ejemplo. Acceso adaptativo. Un ejemplo puede ser este, que puedas acceder de diferentes dispositivos, de diferentes localidades, etc. Y hay algo muy importante también, la parte de gestión de acceso a las APIs. Después tenemos el Identity Management. Profile Management, por ejemplo, para el ciclo de vida de los datos del usuario. Con SEND, cuando el usuario da su consentimiento para que las aplicaciones utilicen sus datos para algún fin. Y luego todos los demás features básicos para lograr, por ejemplo, el Identity Profile. Como la verificación, el Service, Privacy and Identity Lifecycle. Todos estos features buscan el proceso de que el login sea más simple. ¿Sí? Todas las empresas requieren features business to business. ¿De acuerdo? Para esto tenemos la parte de Organization Management, que es básicamente cuando hay subempresas que dependen de alguna empresa principal. Delegate Administration, cuando se delega la administración, por ejemplo, algún tercero. Y Enterprise IDP, por ejemplo, cuando se tiene algún otro sistema para autenticar a nuestros usuarios, por ejemplo, alguna plataforma de ELTA. Todas estas funciones me permiten proveer multiexperiencia unificada de las aplicaciones. Por ejemplo, algún portal web, alguna aplicación móvil. La parte de kioscos, por ejemplo, cuando algún banco tiene este tipo de kioscos en alguna sucursal o en algún centro comercial para realizar algunas transacciones o a realizar algunas consultas. También, por ejemplo, los call centers utilizan esta funcionalidad para poder validar la veracidad y autenticación de los usuarios con los cuales se está llamando. Esto también aplica, por ejemplo, para los chats. Y para el API, muchas de las instituciones hoy en día utilizan APIs para proveer acceso a empresas terceras para los diferentes servicios que proveen, por ejemplo. Hoy en día también se tiene acceso a través de diferentes devices. Por ejemplo, en los casinos, tú puedes loguearte a través de tu tarjeta de acceso al cuarto del hotel, por ejemplo. Y por último, de persona a persona. Muchas veces cuando tú vas a alguna sucursal de algún banco, pues te piden tu ID de identificación para que, pues, la persona que te está recibiendo, pues pueda validar que en verdad tú eres este usuario, ¿no? Para eso, esto es CIAM 1.1. Y esto es así como lo ve WSO2. ¿No? Que la mayoría de los vendors, pues, ofrecen este tipo de funcionalidad. WSO2 va más allá, proviendo que todos estos servicios sean unificados, brindando de esta forma una experiencia al cliente única de todos sus servicios. También los desarrolladores tienen una mejor experiencia y facilidad para desarrollar estas capacidades mediante SDKs, APIs y agentes, ¿no? Con WSO2, pues, vamos aún más allá, unificando la vista del usuario. Imagina que podemos tener todas estas interacciones de un usuario que se encuentran almacenadas en diferentes sistemas. Imagina a un socio de una cadena de hoteles, sus preferencias de reservaciones, consumo, restaurante, quizás que va a algún bar, al casino, etcétera, ¿no? Toda esta información se encuentra distribuida en distintas aplicaciones. Entonces, ¿qué se necesita para lograr la vista única unificada del usuario? Pues, bueno, yo te puedo indicar que, pues, necesitamos una gestión de APIs, integración de diferentes soluciones. ¿Y qué logramos con esto? Pues, bueno, básicamente, pues, logramos un perfil personalizado de usuario. La visión de WSO2 es proveer todas estas funciones en la nube con las soluciones de Corio y Asgard, que son 100% Cloud Native. Este es el principal diferenciador de WSO2, en lo que se le llama SIAM 2.0, proviendo la función de SIAM 1.0 y el servicio de orquestación e integración, que es donde WSO2 tiene su fuerte y es reconocido y con mayor experiencia, y justamente SIAM 2.0 es muy, muy relevante para los internos business users. ¿Sí? Avanzando en el proceso de evolución de SIAM, y ahora ya contamos con un perfil personalizado y la identidad del usuario, ¿cómo los juntamos? Pues, bueno, yo te puedo decir que mediante lo que denominamos doble digital del user. Ahora lo importante es, ¿cómo usamos la información de digital doble del usuario en conjunto con las aplicaciones? Pues, bueno, finalmente, proveer una experiencia personalizada del usuario. Esto es lo que nosotros llamamos SIAM 3.0. Esta es nuestra visión de futuro mediante el uso de inteligencias artificial, machine learning, modelos predictivos. Nuestro cliente reúne toda esta información de SIAM 1 y SIAM 2.0 para realizar el análisis, predicciones y conocer, por ejemplo, las preferencias del usuario basado en esto de proveer una experiencia única y personalizada para los usuarios. Imagina a un socio del hotel que accede al sitio web quizás desde una tablet para hacer la reservación, el cual con su historial, pues, este sistema ya muestra la lista de las primeras habitaciones de acuerdo a su preferencia. En los sistemas del hotel, pues, ya también se tiene el registro de sus compras, quizás de algún tour, quizás de algún souvenir, de sus consumos en el casino, etcétera, ¿no? Quizás también le gusta ir a algún bar y ya sabe y conoce cuál es su bebida preferida. Imagina que al hotel te reciben con una bebida refrescante, pues, que es tu favorita y tu habitación ya está lista en la hora de tu llegada habitual. Tu habitación también es una de tus preferidas y recibes promociones para tu bar, quizás cupones de descuento para el casino, porque es lo que más te gusta, ¿no? Esta experiencia, por ejemplo, es la que Hard Rock Café, uno de nuestros clientes, provee ya también a sus usuarios. Con Siam 1.0, por ejemplo, Hard Rock puede brindar una experiencia de cliente unificada en todos sus canales de servicio. reservar desde una web o el call center, dar acceso a los casinos con algunas promociones, etcétera. Con Siam 2.0, Hard Rock Café logra tener una visión personalizada del cliente, unificando la información e interacciones del usuario de todos sus sistemas internos, la tipo de reserva, quizás sus preferencias de comida, bebidas, las actividades que realiza durante su estancia, qué es lo que hace el último día, quizás le gusta salir más temprano, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son todos estos comportamientos que el usuario tiene durante su estadía? Y con Siam 3.0, pues Hard Rock es capaz de personalizar las diferentes acciones para cada uno de sus clientes, generando un gran valor agregado y maximizando sus ofertas. ¿Qué les parece? Pues bueno, yo aquí termino mi plática, espero que haya sido de su interés. Gracias nuevamente y espero que pueda conocerte y platicarte de este y otros temas de tu interés. Puedes contactarme aquí en los datos que tú puedes ver a continuación. Hasta la próxima.